Sácame con mi banderita, mi banderita viajera. He encontrado la mujer. ¿Qué? ¿Se baja por allá? ¿Qué? ¿Quién? ¿Hay que bajar por donde vinimos? Si bajás por acá, si bajás por ahí, evitás la cueva. Acá, más acá. ¿Ves que no te dejo? ¡Ah, llegué a la tía! Carly, sacame una. El camino de cintura salió. Llegamos a la cima del Huayna Pichu. Le gané a Carly. Llegó de casualidad, está ahí abajo. Está por sacar una foto. Natural. ¿Por qué?